¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio en esta serie llamada, bueno, intentando dominar el mundo con Países Bajos en Age of Enlightenment, supongo. No sé, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a jugar acá con las Provincias Unidas, vamos a intentar formar la Netherland que todos conocemos y creemos, y más importante, intentar sobrevivir a la Revolución Francesa, pero bueno, eso ya va a ser un poquito más complicado. Vamos a empezar investigando cositas buenas como... Sí, vamos a empezar con Renacimiento, vamos a poner burócratas en nuestras provincias, ahí, muy bien. Están burócratas ahí, los ejércitos están bastante mal, después los arreglo. Y pregunta, ¿podría...? ¿Tengo algún causofili contra España? No, no tengo, ok, está bien. Estos tipos de lich están en la esfera de Austria, así que lo que voy a hacer es volver a una gran potencia, porque ya somos temente octavos, y sacarlos de la esfera de los austríacos y si es posible conquistarlos, porque básicamente tienen... Sí, tienen básicamente flamencos y nuestra cultura aceptada es una flamenca, ¿no? Muy bien, chicos, verán, básicamente nos ha de ocurrir este Causus Belli, bueno, este evento más bien, donde podemos hacer esto, que básicamente nos da la dictadura de los Statholders, o podemos ir a la guerra contra Inglaterra para restaurar el... bueno, lo que básicamente sería el gobierno oranjista. Esto es bastante interesante, básicamente restaura la unión entre Reino Unido y Netherlands. Oh, la verdad es que estaría bastante interesante hacer esto, vamos a ver. Vamos a pasar unas cuantas reformas, vamos a darle más poder al ejército, obviamente. Y ahora, ¿cómo va a salir esto? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? La verdad no tengo idea. No sé si va a salir bien, pero bueno, la verdad es que la única manera de darnos cuenta es movilizando, sinceramente, y viendo. Es que esto debería salir bien, espero, yo, ay Dios santo. Vamos a crear unos cuantos barquitos más, acá no, en Europa, en Europa, acá. Vamos a crear unos cuantos barquitos más, y... Por lo que estoy viendo, los Habsburgos están también en contra de nuestra, lo cual no es tan bueno. Podemos dejar pasar a los españoles y a los franceses. ¿Y cuántas tropas tienen los ingleses? No tienen muchas tropas, por lo que veo, lo cual es bastante bueno. Sí, claro, empecemos a mandar un poquito, unos cuantos barcos acá, a básicamente los territorios de... ¿cómo se dice? A los territorios de Inglaterra. ¿Por qué no? Vamos acá a mandar más ejército. Esto lo seguimos mandando por acá a Canterbury. Y vamos a ver si podemos mandar todos estos dos ejércitos acá, ya que está. Como pueden ver, acabamos de producir más barquitos, así que excelente. Vamos a mandar esto acá a Chelmsford. Sí, claro, estamos movilizando bastante bien, así que no me preocupo mucho por el momento. No parece que tengan tantas tropas los ingleses, probablemente porque no puedan movilizar por el momento, lo cual es excelente. Y sí, ok, vamos a invadir... ¿invadir? Sí, claro, vamos a invadir, por decir de cierta manera, a Londres. Vamos a mandar todos estos barcos acá, ya que está también. Bien, estamos atacando, estamos destrozando las tropas inglesas. Tenemos que terminar, terminar estas tropas. Y perdemos la batalla naval. Ok, eso es malo, pero ganamos la batalla terrestre. Así que perdimos una, pero ganamos otra. Me parece que voy a tomar... ¿tomar? Me parece que voy a poner cámara rápida, ¿ok, chicos? Me parece que es lo mejor. Me parece que es lo mejor. Me parece que es lo mejor. Muy bien, chicos. Como pueden ver, tenemos ocupadas básicamente todas las islitas. Los Habsburg, los Austéricos nos dieron la paz blanca. Así que simplemente ahora mismo creo que nada más es cuestión de esperar. O sea, vamos a ir poco a poco básicamente ganando Warscore, supongo yo. El problema son los bloqueos, pero supongo que esto más que todo se va a arreglar haciendo un montón de barcos. O sea, creo que no hay otra forma de arreglarlos. Voy a crear un montón de barcos. Y bueno, cuando me dé la paz, volvemos, ¿ok? Bueno, Reino Unido se formó mientras estábamos en la guerra, pero por fin restauramos el gobierno aranjista. Así que, oh, Dios, no. Hemos formado la unión anglo... Anglo holandesa, básicamente. Ay, Dios. Esto es extremadamente poderoso, ¿eh? Uh, esto sí que es poderoso. Lo peor de todo es que podemos unir las lowlands, lo cual nos daría balonia. Ok, esto es extremadamente poderoso. O sea, ¿se dan cuenta que acabamos de unificar Reino Unido? Porque no es que unificamos Inglaterra, no, no. Unificamos Reino Unido, porque se había unificado, y unificamos los Países Bajos. Uh, esto es ultra poderoso, ¿eh? Muy, muy poderoso. Me gusta bastante. No sé qué es lo que hace. Uh, somos una sociedad mercantil. Ah, tiene sentido. Lo vamos a dejar ahí. Y la verdad no estoy seguro de qué hacer ahora, pero la verdad bastante potente. Dios santo. Acabamos de avanzar un montonazo. Me acabo de dar cuenta que puedo apretar este botón para unir las lowlands, ¿no? Netherlands. Que nada más necesitaba tener jingoísmo. Acabo de cambiar el gobierno, ¿no? Tengo jingoísmo y básicamente unimos las lowlands. Lo cual, básicamente lo que hace es, bueno, nos da la cultura balona como cultura aceptada. Ahí todo bien. Pero nos da cores en básicamente todo lo que son, bueno, Netherlands, Netherlands. Así que, bastante, bastante bien. Ay, Dios sinto, me dan un poquito de pena los españoles porque literalmente los dos peores peste para los españoles se han unido para básicamente joderlos. En Reino Unido, o sea, los ingleses y los holandeses son unificados contra España. Dios santo, pobrecitos. Como sea, estoy intentando empeorar las relaciones de los tipos estos de Lich con básicamente todos para ir a la guerra. Ahora que lo pienso, podría ir a la guerra. Nada más tiene a España como aliado y España está en mala condición, sinceramente, porque como pueden ver, está en una guerra contra Francia. Uy, no vendría nada mal. Podría movilizar y la verdad sería bastante ejército. Ok, voy a ir a la guerra entonces contra el Lich. Voy a restaurar orden. Y si se mete España, bueno, no, se metió los Habsburg. Pero no me parecía que los Habsburg están... Ah, es porque son parte del Sacro Imperio, claro. Como me olvido. Eh, no pasa nada. No, espera un momento. Sí pasa algo. Los Habsburg son bastante fuertes. Sí, no, los Habsburg sí son un problemita. Yo estaba pensando en España, no en los Habsburg. Ok, no, falsa alarma. Los Habsburg no tienen cerebros, claro. El incesto les ha corroído totalmente el pensamiento superior. Vamos a mandar estas tropas y vamos a eliminar. Ahí todas las tropas de los austriacos que podamos. No, esa batalla salió mal. Esa batalla salió mal. Sí, no, no tendría que haber ido al ataque. Mala mía, mala mía. Vamos a terminar de conquistar esto. España no se metió, ¿no? No, España no se metió. Voy a agradecer eso. Y simplemente voy a intentar conseguir este territorio lo más rápido posible. No, no, no. Mógete esto ahí a los austriacos mandando sus 10.000 tropas de 100.000 culturas distintas. Proponemos la paz y los Habsburg no. Paz no me la van a dar. Esta va a tener que ser una guerra larga, supongo, ¿no? Bueno, tampoco va a ser tan larga. Tengo el manpower de Reino Unido para luchar esta guerra. Así que tampoco es tan injusta que digamos la guerra. Simplemente es cuestión de hacer los movimientos de guerra correctos, ¿no? Y hacer las tácticas correctas. Y vamos a poder ganar. Eso sí fue una... Por ejemplo, esa fue una mala movida. Por suerte tenía tropas como para poder mandar ahí a lo loco. Pero aún así fue una muy mala táctica. Sí, me parece que lo que voy a hacer ahora es hacer un corte y cuando me dé la paz volvemos, ¿ok? Y bueno, chicos, lo vamos a seguir dejando por acá. La verdad, yo ya estoy feliz con haber formado la Unión Anglo-Holandesa. O sea, no lo pueden ver, pero estoy sonriendo. Esto me pone muy, muy feliz. No tenía idea de lo que lo podía hacer. Pero es que es tan fuerte esto que básicamente yo tenía pensado empezar a conquistar partes de Indonesia y cosas así. Pero ¿a quién le importa Indonesia o la India cuando puede empezar a conquistar toda Alemania? Sí, por cierto, voy a conquistar Alemania. O sea, no es ni siquiera ningún tipo de secreto. Es muy divertido hacer esto. Y bueno, chicos, nos vemos en el próximo episodio. Va a estar muy divertido esto. Adiós.